¡Alaro María! Gracias. 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 Llegadores de Torrevieja, calle 1. Regatas de Alicante, calle 2. Remos, calle arriba, calle 3. Mediterráneo de Málaga, calle 4. Iremos colocando por detrás del estante. Llega, va, va. Llegó largo, va. Llegó largo, va, va. Llegó largo, 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 va. ¡Gracias! 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 He dicho que he entrado primero. Pero es igual, es igual. Estamos al final. De Interráneo de Málaga, calle 4, entrando. ¡Adiós! de visto y igual una parcaria